Planificación y mejora continua del sistema de gestión de la energía Dentro de los temas relacionados con la implementación de los sistemas de gestión eficiente de la energía, se pretende generar un cambio cultural en los procesos y procedimientos que a diario se realizan en cualquier tipo de organización, con el objetivo principal del uso racional y eficiente de la energía y la disminución del impacto de cada uno en el medio ambiente Como parte del ciclo PHVA, se deben considerar los procesos de planificación, evaluación y mejora continua del sistema de gestión de la energía En este componente se describe cada uno de los procesos y se muestran algunos ejemplos para su implementación En el presente componente formativo se analizarán las etapas de planificación Apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora continua para los SGEN Adicionalmente, se presentan algunas definiciones y recomendaciones respecto a la eficiencia energética y el uso racional de la energía Le damos la bienvenida al componente formativo en el que usted podrá conocer y profundizar en los instrumentos de planificación y mejora continua del sistema de gestión de la energía Tenga presente, explore todos los recursos didácticos que el componente tiene para usted Procure llevar un registro de los elementos teóricos, conceptuales y prácticos que va asimilando en el recorrido del componente Para ello, tenga a la mano una herramienta de registro, computadora, libreta de notas o cualquier otra que le permita llevar apuntes Seleccione un buen momento y un espacio oportuno para el estudio de este componente Adelante, éxitos en esta experiencia formativa